El pasado domingo 16 de diciembre se celebró el certamen de belleza más importante de todo el mundo, Miss Universo, en donde México fue representado por la hermosa y talentosa Andrea Toscano, quien desempeñó un papel increíble en todo momento, a pesar de que no resultó victoriosa. Brandon Peniche fue uno de los conductores de la transmisión de Miss Universo, y estuvo al lado de Crystal Silva, Miss México 2017. El certamen era uno de los eventos más esperados por millones de mexicanos, sin embargo, según los mismos, Brandon Peniche dejó mucho que desear, pues no desempeñó su papel como conductor a la altura de su compañera y se notó la falta de información y naturalidad de su parte. Crystal Silva se desempeñó como toda una profesional, además de que se notó que ella sí tenía conocimiento sobre el tema y salvó el barco de la transmisión de TV Azteca, que estuvo a punto de irse al caño por la mala conducción de Brandon. El periodista Alejandro Zúñiga aseguró que la conducción no es para Brandon Peniche. Definitivamente, lo suyo lo suyo no es la conducción, se ve acartonado, se ve incómodo, el mismo siento que se siente incómodo, no está disfrutando la conducción porque se le nota. Esto podría resultar en algo patastrófico para su carrera, pues se anunció que en enero de 2019 se integraría como conductor de Venga la Alegría, pero su participación podría terminar más rápido de lo que esperaba. ¿Qué opinas? Con información de Alejandro Zúñiga y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!